Música Estoy muy contento de poder volver, de volver a una institución tan grande como es Católica y espero devolverle todo el esfuerzo que hicieron ellos dentro de la cancha y a poder ayudar al equipo en lo que necesite. Bueno, la decisión la tomé porque era muy buena la opción de venir a Católica. Tiene un muy buen proyecto, creo que viene haciendo las cosas bien durante muchos años. Tiene jugadores muy referentes y con mucha calidad. Yo espero poder ayudar con mi granito de arena a los demás y a todo el equipo, la verdad. Música Ayer llegué y ya me puse a entrenar de una con el equipo y no me he saltado ninguna parte del entrenamiento. Espero llegar de la mejor manera para jugar con Melipilla y si el entrenador cree que tengo que salir desde el inicio, lo voy a hacer bien y si no, hay que ayudar y lo que te toca es jugar. Música Música Música